Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal un día más Hoy es un día muy especial, tengo el hype por las nubes Ya tenemos, muy muy confirmadísimo que va a haber un spin-off de Juego de Tronos que se va a titular House of the Dragon El anuncio llegó el año pasado Bueno, primero se iba a hacer una especie de spin-off que iba a tratar sobre el Rey de la Noche y los Niños del Bosque con Naomi, de protagonista Naomi Watts Al final ese proyecto no salió bien, no sabemos por qué Se llegó incluso a grabar el piloto, pero sería tan desastre que se desechó totalmente ese proyecto Y con qué historia podrían enganchar de nuevo al fandom después del final un poco desastroso de Juego de Tronos Pues qué mejor que una historia sobre la casa Targaryen En Twitter, no hace ni una semana, la cuenta oficial de Juego de Tronos subió un montón de fueguitos Han pasado unos minutos Retuiteó un tuit que venía de una cuenta nueva, de una cuenta oficial llamada House of the Dragon Todo el mundo fuimos ahí como unos locos Y nos dimos cuenta de que habían subido la lectura de guión de todos los personajes principales Se podía ver perfectamente a muchos de los que no habían confirmado ya De los que estaban más que confirmados y a otros que no lo están aún Y todo el mundo ha empezado a hacer sus teorías Vamos a ir con los que sí sabemos seguro que están confirmados por HBO Y porque bueno, antes ya incluso de que lo confirmara HBO se sabía Ellos son Matt Smith como Daemon Targaryen Patti Considine como Viserys Targaryen Olivia Cooke como Alicent Hightower Emma Darcy como Rhaenyra Targaryen Hace muy poco también se confirmó a Fabian Frenkel como Ser Criston Kool También tenemos como parte del elenco a Rhys Athens Que si no se acuerdan pues es nuestro querido Xenophilus Lovegood en Harry Potter Y él interpretará a Otto Hightower Y aquí viene la polémica, ¿no? La primera polémica que no será la última Que ha tenido House of the Dragon Al elegir a Steve Toussaint como la serpiente marina Como Ser Corlys Velaryon Hay gente que no lo ha entendido A ver, a mí me da exactamente igual El color que le pongan a un personaje Mientras que todo tenga concordancia en la historia Es una adaptación No es literalmente todo lo que diga el libro Va a mí, o sea, ellos pueden adaptar el color Mientras que lo expliquen bien como ya he dicho Así que para mí esa polémica está de más Luego tenemos a Eve Beast Espero estar pronunciando bien el nombre de esta actriz Si no, perdonadme Que ella va a ser Rhaenys Targaryen La reina que no fue Porque nunca logró ser reina También tenemos una duda Que nos ha dejado esta foto Que os voy a poner por aquí Como veis están los confirmadísimos Luego esta mujer que está aquí de espalda Seguro que es Eve Pero, ¿quién es este? ¿Y este? Aquí tenemos dos posibles protagonistas Que aún no sabemos mucho de ninguno Sobre este se ha dicho que puede ser este actor Que la verdad, pues bueno, da bastante el pego Luego tenemos a este otro De los dos Y pues según las teorías Todo apunta a que puede ser John Macmillan Y que da vida a Lenor Velario El hijo de Corlip Velario También tenemos confirmadísima a Sonoya Mizuno Que es Misaria Ella no está en esta lectura de guión O al menos yo no la he visto Ni, vamos que no Ni yo ni nadie Que no está Esta especie de varis y meñique mezclado todo, ¿no? Me encantará ver a una mujer en ese rol Vamos a poner unas cuantas de las imágenes Que se han filtrado Según sabemos, el rodaje ahora mismo está centrándose en Reino Unido Está en Cornualles, precisamente Está todo el mundo de Cornualles como loco Ahí subiendo fotos, vídeos Sabemos que en la casa Velario Hay uno de los dragones más increíbles Que es Valar Luego también hemos visto unas imágenes de una tumba de mujer De la casa también Velario ¿De quién puede ser esa tumba? Pues yo creo que tengo mis sospechas Pero no lo voy a decir No quiero desvelaros mucho tampoco Yo quería hablar del escudo, del emblema de la casa Velario Porque ha sido muy comentado Si iba a ser un caballito de mar Como es en los libros O iba a ser una especie de caballo con aleta Como es los fans Lo han dibujado muchísimas veces Y sí, se han tirado más por la parte De la... De cómo se lo imaginaban los fans Y yo creo que es mucho más espectacular Bajo mi punto de vista Que cómo están los libros Después de ver estas imágenes Yo creo que el hype sube a 100%, a 200% Si preguntáis ¿Por quién está creada esta serie? ¿No? ¿Quién la va a dirigir? No os asustéis que los de Juegos de Tronos Ya no vuelven más La serie está co-creada Por George R.R. Martin Y Rayal Condal Que Condal va a ser showrunner Junto a Miguel Saposchnik Espero me lo he dicho bien Que es el que dirigió La batalla de los bastardos La batalla de Harholm También creo que viento de invierno Así que yo confío muchísimo en él También tenemos una noticia Que yo de verdad Lo he dejado para el final Porque para mí Es lo que hace que Juego de Tronos Sea una experiencia total Una experiencia inmersiva En la que tú Te sientes dentro de Poniente Aparte de la actuación El guión Y la historia Y la trama Es la música Y es que el encargado De ponerle música A House of the Dragon Es Ramin Javadi De verdad Yo es que si no llega A ser Ramin Javadi No suena A Juego de Tronos La cosa No me podéis negar Que la música De Juego de Tronos Es parte muy importante De su éxito Todo el mundo Aunque no la haya visto Se sabe la intro De Juego de Tronos Todo el mundo Que ha visto la serie Sabe tararear Misha Por ejemplo De Daenerys No sé Todo el mundo Reconoce Los violines De la casa Stark ¿No? Yo creo Y para mí Como fan de la serie Después de haberla visto Varias veces Creo que La banda sonora Es una joya Y de verdad Si no habéis visto Vídeos Que la analizan Como por ejemplo De Jordi Maquiavelo Incluso Jaime Altoza No tiene uno Analizando la intro Como cada personaje Tiene su Su melodía Y cuando ese personaje Aunque no esté presente Si la traición Viene de su parte Suena Como muchas veces La melodía de Meñique El leitmotiv De Meñique Así que nada Yo creo que Con esta noticia Con esta noticia Cierro el vídeo Por hoy Espero que Pues vayan saliendo Más noticias Se filtran unas imágenes Más Para que tengamos Todavía El hype Más por las nubes Yo lo tengo ya al 10 ¿A cuánto lo tienes tú? Déjamelo en comentarios Cuántas ganas tienes De que saque esta serie Si la vas a ver Si has visto ya Juego de Tronos No sé qué esperas Si no lo has visto Porque es la mejor serie Del mundo mundial Y ya mismo vienes House of the Dragon Todo el mundo va a estar histérico Y tú no te vas a enterar de nada Y te vas a sentir excluido Si no has visto la serie Así que Ya te puedes poner a ello La ves Me cuentas qué tal Y después Comentamos todos juntos Aquí en mi canal House of the Dragon Porque por supuesto Pienso reaccionar Capítulo a capítulo Aquí para todos vosotros Y nada más Si te ha gustado el vídeo Déjame tu like Si te gustaría Que trajese más vídeos Hablando de las novedades Que nos vaya trayendo House of the Dragon Puedes dejármelo en comentarios Y nada más Te mando un beso Enorme 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 Mua 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 Gracias por ver el video.